Bueno, pues estoy con Jaime Hernández, Suchil, ¿verdad? O Suchil. Yo le digo Suchil. Suchil. Compadre, Jaime, me da mucho gusto que hayas venido aquí a mi negocio, La Bravata. Gracias, compadre, gracias por la invitación de antemano. Aquí estamos, compadre. ¿Cómo te ha ido en esta nueva etapa de tu carrera artística? Bien, gracias a Dios. Nosotros, pues ahí vamos despacio, pero paso firme, vamos ahí, pues brindándole a la gente música de la que creo que no pasa de moda, que ojalá que sea por muchos años. ¿Cuánto llevas aquí en la música, compadre? ¿Cuánto tiempo tienes ya tocando la música? Pues mire, en la música, pues yo empecé ahí poquito con la acordeón desde que estaba en la facultad. Claro. ¿Qué estudiaste? Ciencias de la comunicación. ¿En la uni o en...? En la uni, en Ciencias de la Comunicación. ¿Mederos? En Medederos. Ahí terminé mi carrera, posgrado, titulado. Posgrado también, compadre, ¿en qué...? En diseño gráfico, maestría de publicidad, estuvimos ahí. ¿Estás bien estudiado? No, no, pues sí, sí estudiamos, aprovechamos lo que se pudo y este... Sí, el recurso. Ahora que andamos aquí en la música y este, pues yo empecé con un grupito, con un cuate, Rogelio Vázquez, en el Bajo Sexto, de Fara Fara, pero así como hobby, este, echamos música ahí en las fiestas, este, familiares. Ok. Jaime, platícame un poquito de tus apellidos. Tú eres Jaime Hernández Suchil, tu papá, ¿cómo se llama? Mi papá se llama Antonio Guadalupe Hernández Tierra Negra. Tierra Negra, ahí está la clave. Tierra Negra. Tierra Negra, por parte de tu papá. ¿Tu mamá cómo se llamaba? Mi mamá se llama María Berta Suchilgagona. Suchilgagona. Oye, la pido de Suchil, ¿de dónde viene? Fíjate que... ¿No te has preguntado? Sí me preguntan y, pues no, ni chance de investigar a ver de dónde viene. Veí desde allá de... De Suchilg. De Hidalgo, Tamaulipas. De Hidalgo, Tamaulipas. Mi papá es, pues, de acá de Terán. Órale. Tu papá sí es de Terán, entonces. Después de Terán. Es primo hermano de Carlos Tierra Negra. Primo hermano de don Carlos Tierra Negra. Ok. ¿Tu papá, este, a qué se dedicaba desde joven o cómo está la onda? Pues él estuvo, tuvo estudios hasta secundaria nada más. Y de ahí se vino para, para Monterrey. Y aquí anduvo trabajando en gasolineras, en fábricas. De todo. De todo y, este, siempre he sido comerciante. Siempre he sido comerciante. Y nos da muy bien, ¿no? Los comerciantes se les da muy bien. Sí, gracias a Dios, este, tiene lo que, lo que tiene por, por el comercio. Ok, tu papá sabe cantar. Sí. Canta, ¿qué primera o segunda? Hace segunda voz. Muy bonita, así lo escuché. Sí, sí, hace segunda voz. De hecho, él empezó conmigo cuando empezamos con un grupito que se llamaba Cosecha Norteña. Así se llamaba tu grupo. Sí, él me acompañaba ahí en la segunda voz. No tocaba, solamente hacía segunda voz. Acompañados con, con dos cuñados. Iván Pintor en el bass, Gilberto Alemán en el bajo sexto. Y compadre Aarón González en la batería. Ok, ese grupo, me imagino que tocaban por la tecla de José. La mayoría, la mayoría, sí. Este, siempre tuve el gusto por, por el estilo de mi tío Carlos. Claro. Y este, pues, por ahí le dimos, ahí le dimos y, y, y grabamos un disco y mi tío Carlos lo escuchó, le gustó. Pero, pues, ahí, ahí nada más le seguimos, este, un, un, ¿qué será? Unos cuatro o cinco años. Ajá. Con el grupo de Cosecha Norteña. Ok. ¿Tu padre toca algún instrumento o nada más? No, solamente canta. Canta. Sí. ¿Y tú tocabas el acordeón desde qué año o de qué edad? Pues fíjate que no, ni, ni digo que toco, porque no toco mucho, nomás lo poquito que, que sale ahí, pero yo empecé a agarrar el acordeón como, qué te diría, estaba en la facultad como en los 22 años. ¿Qué te motivó el acordeón, qué te motivó? ¿La música? La música de mi tío Carlos, siempre, siempre, siempre la he escuchado desde chiquito, siempre la he escuchado y siempre ha sido mi gusto ese, ese estilo de música, la música, este, meramente norteña. Ok. ¿Conviviste con él de muy chiquillo? Sí, 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 convivíamos mucho porque tenía una presión también él hacia mi, hacia mi papá, este, que siempre nos invitaba al rancho, al chubasco, a su casa, o a comer, primo, ¿a quién nos montaríamos a comer? Claro, o esto, lo otro, vengase para la casa, allá íbamos, y sí, íbamos aquí cuando estaban en la expo, cuando estaban en el Casino Nuevo León. En el Casino Nuevo León. Fíjate, a los bailes, yo todavía iba, chiquillo, pero ahí andábamos en el baile. ¿Y cómo se ponía el ambiente con Carlos y José? ¿Eran, eran muy buenos? No, pues eran bailes, eran bailes. A mí me tocó, compadre, por favor, te pregunto. No, no, eran, imagínate, a invasores, en su apogeo, Carlos y José. En su apogeo. No, traeros del norte, o sea, ese tipo de, ese tipo de grupos, no, olvídate. Eran bailes, a reventar los bailes. No, hombre, gente afuera, haciendo fila, y no, nunca entraban, pero lo que era el Aragón, este, Jardín Cerveza, creo que es el que se llamaba antes, el que estaba acá por Lázaro Cárdenas, algo así, y la Reynosa. El Nuevo León, y se diga. ¿Es el Nuevo León? Este, sí, sí, todo eso, yo todavía, todavía lo viví chiquillo, te digo, pero sí me acuerdo que íbamos a esos bailes, a acompañar nada más, pero sí íbamos. Ok, con tu primera ocasión, ¿grabaste algo de temas? Sí, grabamos un disco de doce canciones. ¿Qué venían ahí? Venían como tres canciones inéditas, mías, este, unas de mi papá también, y otros temas de Mitio Carlos. Ok. Que ya agregamos en ese disco. Todo inédito. Sí. Ok, este, ¿tu voz siempre ha sido así desde que estabas chavillo, o con el tiempo te fue mejorando? Pues yo creo que con el tiempo ya fue, ahí va empezando a mejorar, porque. Agarca yo. Sí, de chiquillo no me acuerdo qué tanto, qué tan parecida haya sido, pero, sí, ya de un tiempo para acá, este, se empezó a notar un poco más parecida a Carlos, y, pues la gente me lo ha dicho, ¿verdad? Ay, pues, a lo mejor sí se oye parecida. Ok, este, platícame de tu infancia, ¿cómo fue tu infancia? ¿Te acuerdas? Sí, sí, todavía me acuerdo. No, pues, digo que, de primaria, desde primaria, pues, pues siempre me ha gustado trabajar. Sí. Siempre, no tanto por, de chiquillo por la necesidad de, ay, porque ocupo trabajar, pero sí de, de siempre tener un peso perdido en la bolsa para. Claro. Para la coca o algo así. Sí, sí. Entonces, este, pues, de chiquillo, desde la primaria, este, iba con mi papá al negocio, oye, que él vendía motores eléctricos, que vendía el fierro y que, que sobraba el cobre y lo viva y lo vendía, los latas de aluminio, y lo echaba piedritas para que pesara más. Órale. Órale. Este, ¿a poco sí jalabas esa técnica de echar piedritas? No se daban, no se dan cuenta. No, pues, que estaba bien pisada, porque le echaban unos piedritas más o menos que pesaran. Sí. Les vieron un aplastado, y ya los, les ibas amontonando y guardando, y al cabo, bien amarraron un costal, y, pues, no iban a ver, a ver, a ver si es cierto o no es cierto. Pero sí, este, hasta que una vez ya, pues, como ya eran conocidos, oye, tú le estás echando piedras ahí para que pese el costal. Ya, se dieron cuenta, entonces ya cambié, y ahora ya vendía fierro y cobre y aluminio. Ya me has pesado el cotorreo. Sí, porque no te dan mucho por la lata, te dan un poquito, ¿no? Nada, un poquito. Un poquito. Pero, el chiste era traer un peso en la bolsa para la sobra o algo, sí, porque, digo, estaba en la primaria, pero siempre era para traer un pesillo en la bolsa, para andar al raíz. Al raíz, ¿verdad? Este, sí, de primaria, secundaria, todavía en prepa, facultad, o sea, siempre he trabajado, trabajé en Carl Juniors. En Carl Juniors, también. ¿Qué tal tu experiencia en el Carl's? Bien, sí, bien. Es que te iba a aprender de todo y, este, pues, andaba de mesero, ahí con la gente, andaba riendo el estacionamiento. También. Entraba a las seis de la mañana, salía a las cuatro y me iba a la facultad a las seis y salía hasta las diez, veinte. Órale. Era todo el día y todos los días, de lunes a domingo. Trabajaste y estudiaste en esa época de estudiante. Sí, siempre he trabajado, digo, desde primaria, secundaria, prepa, facultad, siempre, siempre he trabajado. Órale. Sí, pues, ¿te gusta el trabajo más bien? Sí, pues, no, no, no le tengo miedo a la chamba, a lo que caiga. Ahí le sé poquito de todo. No soy albañil, pero sé zarpear y afinar. Ya te defiendes del perrito. Sí, sé plomería, este, me gusta la cocina, el asador también, este, no, de todo lo hacemos, de todo, de todo, de todo ahorita podemos trabajar de lo que sea. El chiste es que salga. Claro, y sobre todo para aprender, ¿verdad? Sí, si no, también se aprende. Aprende, a diario. Oye, ¿y siempre has cantado o como que ya dijiste, no, hombre, quiero cantar? ¿Cómo fue eso? Es que siempre me gustaba la cantada, desde chiquillo, que yo me acuerdo siempre me gustaba la cantada, este, pero realmente no sabía cantar. A lo mejor ahorita tampoco, pero a lo mejor ya voy mejorando un poquito más. Claro. Este, mira, pasa el que me decía, porque da cuenta que cantábamos los dos, y luego de repente, yo iba en primera y luego me empalmamos con la segunda, y así, y me decía, no, así no, para acá, y otra vez, y luego a veces él se dice, bueno, yo hago primero y tú segundo, y luego me ponía para primera, y dice, no, es que así no, y otra vez, y así fue cuando me empezó a guiar para dónde, para dónde, y hasta que ya, pues no recuerdo exactamente una edad, pero donde ya, a lo mejor la voz ya empezó un poco a madurar un poquito más, y pues ya, entonces ya me lleva pura primera, en la voz grave, y mi papá se iba en la segunda, y fue donde más o menos me fui a, aprendiendo, un poquito más de, de, de lo que es la cantada. No, pues, así poco a poco, digamos que de, de forma autodidacta, de forma, este, ¿cómo le dicen? Lírica. Lírica, porque, pues, no. Es que si, así era antes, ¿no? Sí, me imagino yo. Sí, digo, mi papá, no sé cómo, no sé cómo haya, este, aprendido a cantar. Claro. Pues ya en el rancho, pero, pues, segunda voz. Sí, 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 y bien, y bien afinadito. Y bien afinado. Bien afinadito. Este, ¿qué te voy a decir? Como quiera, mucha gente va a pensar, bueno, son tonos sencillos, lo norteño es sencillo, es, es sencillo el canto, pero es muy difícil de, de poder igualar el timbre, o ese callo característico, ¿verdad? Que suene a monte, ¿verdad? Que lo sea contigo Carlos, Carlos Tierra Negra. O sea, ese timbre de voz, digamos, pues, tanto no es, oh, el rey, lo que tú quieras, pero dar ese timbre es muy difícil. Y muy originales. Y muy originales. ¿Y quién les dijo? Exacto. Ahí está. Dejaron bien marcado un estilo. Picaron piedra desde muy jóvenes. Sí, así es. Ok, Jaime, platícame un poquito ya después, ¿cómo viene tu, cómo viene tu acercamiento con la música o con tu tío Carlos, más o menos? Sí, te digo. ¿Fue inmediatamente o me brinqué un paso con otro grupo que estuviste antes? No, no, yo siempre he trabajado, digo, yo, con elementos, te digo, lo antes era pura familia, cuñados, este, mi papá, y ya después de que estuvimos ahí como unos cinco años trabajando en cosecha norteña, se llamaba el grupo, trabajamos en el Pilos, fiestas particulares, fiestas, cumpleaños, de todo, anduvimos también en las cantinas, anduvimos tocando ahí también. ¿Qué tal la cantina? ¿Te gustaba el ambiente? Pues era pesado, era pesado, sí, porque sí, eran, no sé qué, de siete, ocho de la noche hasta dos, tres de la mañana y pues ahí nos tocaba poquito para todos y luego sácale para la gas y para carrear y íbamos todos amontonados en un carro y no, no olvídate, pero son experiencias que no se te olvidan y poco a poco vas volteando hacia atrás y dices, bueno, pues creo que sí he avanzado, sí he escalado poquito y cada día se aprende más. En cuáles, en cuáles compare, tú tocaste en cantinas, en qué cantinas, ¿cómo se llamaban? ¿Te acuerdas? Viete, de las que tocamos así seguido, este, porque al dueño le gustaba. Sí. En una cantina, yo creo que todavía existe, ahí está en Ruiz Cortienes y Las Américas que se llama El Gallo, o llamaba El Gallo, no sé si todavía esté o no esté, pero ahí se llamaba El Gallo. Y este, tocamos en el Pilos también, este, ¿a dónde más tocamos? Ah, uno que se llama El Chávez. El Chávez. Creo que está allá por Carlos Salazar y Villagrán, por allá. Centro de Monterrey. Sí, sí, no, cantinas, cantinas, vil cantinas. ¿Nunca tocaste en el Sabino Gordo? En el Inter. Tampoco en el Inter, también tocamos acá por, acá por La Fe, no me acuerdo cómo se llama, también es muy desconocida, está ahí por, por, como lugar, está ahí, no me acuerdo con la otra calle, está arriba, así en lugar arriba. Pero sí, tocamos varias, varias cantinas, varias, sí, varios bares. También por aquí una cantina, aquí cerquitas, en la esquina, en Chapultefec, y Revolución, ¿cómo se llama? El Veracruz, ¿nunca tocaste en el Veracruz? No, en Veracruz no. ¿De qué cerquitas? También en Guadalupe, yo te, pero no me acuerdo cómo se llama, ahí por Serrafín Peña y Pablo, ibas ahí a dos cuadras para adentro. También. Sí, no, tocamos en varias, en varias cantinas. Ok, ¿y también tocaste en bares o fue después? No, obviamente que ya en bares así había más de, de barecitos ya más, no, fue, fue, fuera cantineada. Es que su música, pues era más así, era más cantineada, de que la gente, oye, que corridos y era más para tomar y tomar, yo creo que el dueño era, ah, es de otra vez, y que íbamos cada fin de semana, y cada fin de semana, y pues de ahí salía. Aparte, bueno, yo tenía mi trabajo en la oficina, y pues eso era fin de semana. Era un extra para ti. Sí. Oye, ¿y qué música tocabas, por lo que no se goce? Pues tocábamos de todo, este, un poquito de todo, pero nos oían cantar una, dos o tres de Carlos y José, y pues la gente por ahí se iba. Oye, corrido aquel, oye, corrido el otro, oye, que aquella canción. Y pues ahí nos fuimos, ahí nos fuimos, y pues también por la, la voz parecida, pues ahí se, ahí se iba la noche. Ok. Oye, pero este, ¿qué te iba a decir? ¿Nunca bateaste en, en letras? ¿Cómo le hacías para saber la letra? ¿Sacaste el celular? Digo, de, de chiquillos siempre me ha gustado cantar, y, eh, yo creo que al escucharlas tanto, escucharlas tanto, ahí te la, te la vas aprendiendo poco a poco, poco a poco. Pregúntame las tablas, no me acuerdo, las tablas, pero, eh, muchas canciones sí, sí recuerdo, y a veces, bueno, no me acuerdo cómo empieza, pero, ya nomás con dos, tres farrafitos, ah, ya sé cuál es, y ahí va, y ahí va, y ahí va. Pero sí, sí es un, sí es mucho, mucha, hay gente que me dice, oiga, pero, pues no, que, no sabe todas las cargas y José. No, me digas, pa, todo el repertorio de Carlos y José, es mucho, es mucho, son mucho material lo que tienen. Y mucho corrido, ¿no crees? No, hombre, mucho corrido, sí. Y sobre todo el corrido, porque son, son historias diferentes, y casi, casi no, no, no se repiten mucho las estrofas, es más complicado. Exactamente, y, y este, otra, de Carlos y José, lo poco yo he escuchado, ¿cuántos boleros puede tener Carlos y José? Yo conozco, si acaso, creo que uno o dos. ¿Son corridos? Corridos son chorro, ah. Corridos son bastante, y senorteñas, y guapangos, y lo que tú quieras, pero boleros, casi no. Casi no, ah, bien raro, ¿no crees? Como cuando, en ese tiempo, cadetes, cumbias, ¿cuándo? No, a ellos no les gustaba la cumbia. Y ahorita los viejones, al estilo cadetes, pero con cumbias. Entonces, como que cada quien tenía su, su estilo, su estilo. Tipo de música que interpretaban. Sí, para los corridos Carlos y José, definitivamente, ¿verdad? Este, y pues para las cumbias, pues, ¿quién serán los, los tigrillos? O sea, ya es muy acá. Es muy acá, no. No, pues, acá no había cumbias en Norteño, ¿verdad? Más, este, corrido. Corrido norteño, valseado, porque. Sí, no era tan común en el norteño de las cumbias. Era más para el tropical, ¿verdad? Exacto. Para los tropicales. Este, bueno, compadre, platícame, ¿cómo entraste tú con Carlos en el acordeón? ¿Cómo entraste? Sí. Pues mira, tío, yo estaba con mi grupo, que se llamaba Cosecha Norteña. Este, ya andábamos chambeando, trabajando. Después, este, pues, ya digo, ya sabía que mi tío ya andaba delicado de salud. Ya tenía problemas con sus riñones y todo eso. Y mi primo, Roberto Tierra Negra, por mi tío Carlos, me mandó a hablar, ¿verdad? Que, pues, que echaron a platicar conmigo, porque, pues, tenía unos compromisos ahí que querían sacar adelante y, pues, por salud mi tío Carlos, pues, ahorita no podía, no estaba disponible. Y yo le digo, pues, sí, 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 yo, en lo que yo pueda, pues, yo le puedo echar la mano. Y yo, pues, yo tengo acá mi grupo, ahora le digo, pero, pues, si puedo y si le sirvo para ayudar con esas chambas, yo le ayudo. Y quedamos con que, pues, era para ayudar unos eventos, ¿verdad? Pero, pues, de uno se vino otro y otro y otro y otro y otro y, oye, pues, ahí seguimos, ahí seguimos. Te quedaste ya de planta. Sí, seguimos ahí, este, pues, y en mi grupo lo dejé ahí parado. Y, pues, no, ahí me quedé con ellos, este, empecé un 10 de marzo, fíjate. El 10 de marzo. El 10 de marzo, porque hablamos en abril y de las primeras chambas fue como por ahí el 10 de marzo. ¿10 de marzo del año que, 2000? Fue de 2015. 2015. Entonces, Carlos ya estaba en silla de ruedas, estaba en la batería su hijo. Roberto. Roberto siempre ha sido baterista de Carlos y José. Estaba también con Forasteros, ¿no? Sí, eran años para atrás, sí, en sus inicios. Pero con Carlos sí ya tuvo varios años. Entonces, ¿Beto todavía sigue con alguna agrupación? Pues, está con su nombre de Carlos y José, es verdad. Digo, ahorita, estoy sincero, no sé si siga con alguna agrupación o ya tenga la agrupación completa, después de que yo me retire, no sabría decirte. Pero sí que había quedado con el beisista, más allá la día, más allá no sé. José Rodríguez falleció en el 2000, ¿qué? ¿2000? Mucho antes que... Sí, primero fue él, después Carlos. 2007, 2008, por ahí, me acuerdo. Este, sí hubo un tiempo en que José Rodríguez también tenía su agrupación, ¿verdad? Sí. Jalaban separados. Trabajaron separados ya, ya en los últimos años. Este, anduvo con... Ay, ¿cómo se llama? Se me hace que fue Jacinto. Con alguien, con alguien trabajó. Estuvo trabajando. Este, sí. Es que está bien raro porque casi no hay mucha información, pero sí he visto fotografías de José Rodríguez como solista, va. Sí, ya solito. Y tú salía él solo en la fotografía. Y estaba bien flaco ya el señor. Sí. Donde estaba un poquito chonchito, estaba más flaco. Este, pero sí hubo una temporada, ¿verdad? Que están separados. Creo que sacó la de... Cuatro cartas o... No me acuerdo cómo se llamaba la canción. O sea, sí grabó un disco, creo que sí grabó un disco. Sí, este, decía José Rodríguez. Y este... Y Carlos, bueno, pues ya tenía quien lo acompañara ahí en el acordeón y la voz. Y te digo, ya cuando me hablaron a mí, pues fue cuando yo entré en el 2015. 2015. 2015. ¿Y cómo te fue en tu experiencia? Primer día de conciertos, ¿cómo te fue? Ah, la primera vez. Este, pues para empezar, este... El modo de tocar la canción de mi tío Carlos, pues era muy difícil para... Y sigue siendo difícil porque le buscas y le buscas y por más que quieres que sea igualito, pues no, está difícil. Tiene su técnica, ¿no? Sí, para mí es difícil, pero... Bueno, yo trato de hacer lo mejor, tratar de hacer lo mejor sin fatal respeto a su música porque, pues sí, es algo muy, muy, muy bonito. Y, digo, es un estilo único y, pues no cualquiera lo toca como lo tocaba él. Aparte también por eso suena un poquito atravesado en ocasiones, ¿verdad? Sí, sí, porque él tenía... Estaba como que acaprichado o algo así, pero tenía su estilo y así tocaba. Entonces te digo, a veces tú quieres tocarla, igual no, igual no, porque nada más él sabía cómo se tocaba esa música. Pero bueno, trata uno de hacer lo mejor posible, lo más parecido, como te digo, sin fatal respeto a su música. Y, este... Pues cuando yo inicié con él, él estaba ahí conmigo y me decía, por aquí, dale para acá, dale para adentro, dale para afuera y esto y lo otro. Mucha presión porque diciéndote él a ti y tú no le agarrabas la onda y no le encontrabas la nota y esto y lo otro. Pero bueno, mi foco a poco, ahí fuimos avanzando y la primera presentación que tuve ahí al lado de él fue en Houston. Se llamaba El Salón Los Herrera. Porque después le cambiaron de nombre, creo que es El Diamante o algo así. Y entonces, esta vez tocó... Estaba Ramón Ayala. Estaba... ¿Quién más? Ramón Ayala... Eliseo. Eliseo Robles. Nosotros. Y este... Y Lupe Tijerina. Con los cadetes. O sea, pura leyenda, ¿no crees? Imagínate. Con tus leyendas. Y creo que Sementales también. Y entonces tocó Sementales. Creo que Eliseo. Luego después... Cadetes. Luego Carlos. Y Ramón. Así. No me acuerdo muy bien el orden. Pero cuando nos tocó a nosotros, pues ahí me presentó a mí ahí. ¿Verdad? Este que... Pues él estaba ahí y que... Pues yo era sobrino. Que iba a estar cuando él no fuera a trabajar. Que él iba a estar ahí. Que yo iba a estar ahí en su lugar. Este... Para que no apoyaran. Y que esto que lo otro. Y pues así de gente lleno. Esto. Y yo estaba parado esperando empezar. Y con la pierna tiembla y tiembla y tiembla. Hasta la segunda o tercera canción se me... Se me bajaron un poquito los nervios. Cuando la gente empezó a... A cantar, a corear y todo. Ya como que era más relajado. Pero sí la primera. Y luego a un lado... Oye, todos viendo. Ramón, Lupe Tijerine. Todos viendo. A ver quién era el que iba a cantar. Y cómo toca. Y todo. Como tipo... Como todo músico. ¿Quién es? Sí. Imagínate qué nervios, ¿no? Y luego a un lado Ramón. Todos ahí. Mi tío por un lado. Total. Este... No, pues salió la noche. Y pues... A la gente le gustó. Este... Y pues de ahí. De ahí a día. Ya la que sigue. Pues ya fue un poco más relajada. Y ya. De volvón salió ya. Sí, sí. Pero sí fue difícil. ¿Qué opinaba Carlos de tu voz? ¿Se parece a la de él? ¿Qué te decía? Pues mira, estoy sincero. Él nunca me dijo nada. Nunca te... Él nunca me dijo... Oye, si se parece, no se parece. Nunca me dijo nada. Ajá. Y yo lo supe y lo oía por... Otra gente. Que decía... No, no es que... Que él decía... Aquí el único que se parece... O está muy parecida... Él me decía Jaimito. Ajá. Jaimito. Él... Y te digo... Hay gente todavía... Este... Muy sacana. Él que me dice... Nunca te va a decir. Y obviamente, pues lo entiendes. Ajá. Porque pues era Don Carlos. Claro, claro. Pero dice... Digo, a mí nunca me dijo. Nunca... Ah... Soy igualito. O soy muy parecida. O sea... O alias... Tampoco. Nunca. Yo cantaba como me... Yo iba sintiendo la canción y... Y ya nomás... Y él yo más veía que cerraba los ojos y además asentaba con la cabeza. Órale. Entonces yo decía... Creo que voy bien. Ahí voy bien. Estaba tranquilo contigo. A gusto. Y dice, pues... Creo que... Asentando la cabeza... Creo que le está gustando cómo va la cosa. Y pues... Ahí va. Y pues sí. Te digo... Él nunca, nunca me dijo. Pero si hay gente que todavía me dice... No... Don Carlos. Carlitos decía... El único es mi sobrino, Jaimito. Acá se debe que acabaría después el polémico video. ¿Te acuerdas? Que están todos ahí reunidos. Y está medio Carlos. Y él platica, va sentado. Que el único grupo autorizado por él es su grupo, ¿verdad? Sí. Sí, pues es que... Cuando yo inicié... ¿Había gente que imitaba? O sea, que tenían el nombre o usaban el nombre en esa época. Pues mira... Allá en Estados Unidos... Hay una agrupación que se llama... ¿Qué? ¿Cómo se llama? Los Astros de China. El señor Jacinto... Él trabajó como coordinación también, comitió Carlos. Entonces, a Carlos le molestaba... Cuando él ya no estaba con él... Que hicieran bailes... O que pusieran... Carlos y José... O homenaje a Carlos y José... Claro. Pero el nombre lo ponían en grande, Carlos y José. Sí. Entonces la gente se iba como... Ah, Carlos y José. Decían, no, pues homenaje con... Tonta la agrupación. Sí. Entonces, pues la gente se iba como... Ah, con Carlos y José. Entonces, eso le molestaba a él, obviamente. Este... Y... Después mencionaba a su otro hermano también, decía, ¿verdad? A Renéva. Sí. A Renéva. Dicen, no, es que... ¿Por qué se ponen? Y pues dicen los internacionales Carlos y José. También, aunque abajo dice... Renéva, Tierra Negra. Algo así. Pero bien chiquito, un chiquito. Sí, el otro dice Carlos Sánchez. Algo así. Entonces, pues casi era lo mismo. Sí. Entonces, te digo, pues... Obviamente, pues a él le molestaba, porque pues el nombre, pues él lo hizo a base de... De friegas, ¿no? Sí, sí. Entonces, digo, pues... Digo, aquí cada quien, ¿verdad? Pues yo no pienso más comento y este... Y por eso fue también su molestia. Por eso grabó ese video. Sí, porque dijo, aquí los únicos y autorizados por mí, es mi agrupación los que pueden utilizar mi nombre. Entonces, pues, seguimos cuando, desgraciadamente él fallece, seguimos como el mismo nombre. Carlos y José solamente le agregó la historia continúa, que fue lo que el único que se le modificó al nombre nomás. Carlos y José, la historia continúa. Carlos fallece a tiempo después, al año, dos años de que tú habías entrado. Carlos falleció, yo entré en marzo, él falleció en el 15 de noviembre del 2015. Ese mismo año. Ese mismo año. O sea, ya te tocó su última etapa en la lupa. Sí, ya casi fue lo último. De hecho, se cuenta que nos acompañaba solamente a distancias... Él vivió ahí en Mission. Nos acompañaba así a distancias cercas, relativamente cercas. Lo más a lo mejor era Houston. Houston, este, y nada más, porque si era mucho el viajar, estar sentado y por su problema de retención de líquido por el riñón y todo eso, el azúcar. Entonces, sí, lo más retirado era Houston, de ahí para atrás. Ok. Ya nosotros de ahí ya viajamos, pues, que para Florida, Los Ángeles, este, Green Bay, Chicago, todo eso. Ya lo más retirado, ya él ya no nos acompañaba. Ok. De hecho, cuando él fallece, perdón, este, teníamos la siguiente fecha, que era en ese mismo fin de semana, era un palenque en Culiacán. Nos íbamos a presentar, este, y lo iba a cancelar. Él dijo que no, que no íbamos a cancelar, que teníamos que ir a trabajar, a cumplir con la gente, que era su público, y él respetaba a muchos públicos. Entonces, decía, no, no van a, no van a cancelar, van a ir. Entonces, fallece, y como quiera, vamos a Culiacán. Ya con el luto encima, ¿verdad? Ya con el luto encima. Qué, qué curioso. De hecho, se hizo un minuto de silencio, toda la gente, y aplaudieron ya después, y sí, pues, o sea, nos fue muy bien, nos fue muy bien, pero sí, está difícil, este, después de uno o dos días de fallecido y luego vete a trabajar, está difícil. Qué, qué difícil, compadre. Después de ahí, compadre, ¿cómo tiempo duraste con la agrupación después de la muerte de Carlos? Estuve hasta el año 2020, cuando empezó la pandemia. Sí, duraste un buen cuatro años, más o menos. Cuatro años, más o menos. Órale. Sí, sí, este, hasta que se nos vino la pandemia, y hoy, pues, nos paramos un buen rato. Sí, la pandemia afectó a toda la música. Sí, sí, a todos. Hubo mucho draft. Sí, sí. Draft de músicos. Sí, hombre, pues, total. La pandemia se paró a los relampaguitos, se paró a, ¿qué otro grupo? No, me refiero. A muchos grupos, compadre. Sí, este, no, este, no, sí, 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 estuvimos para un buen rato, y, pues, no, pues, había que comer, como quiere, como quiere que comer. Claro, claro. Este, los huercos no saben si hay o no hay, como quiere, pide. Pues, mucha gente en pandemia, como yo, fara, fara, compadre. No, pues, yo vendí a tacos. A tacos. Sí, pues, tú. ¿Todavía o ya no? No, todavía, y, este. ¿Dónde, compadre, para irte? Tenía un puesto de tacos, este, y nos pusimos a trabajar, porque, aparte de eso, pues, trabajo en una escuela. Claro. Entonces, este, pues, era en la escuela, pues, no íbamos por la pandemia, entonces, pues. No, pues, pero estabas, estabas cobrando, va, no pasa nada. Sí, no, pues, como quiera, como quiera. Si me da vergüenza, como quiera, no creas, me da vergüenza. Como un aviador, no, más o menos. Sí, este, me da vergüenza ir al cajero cada quince días, pero, pues, tiene que ir. Pues, sí. Este, y luego, pues, ahí pusimos los tacos, y a vender tacos. ¿Tacos de qué compadre? Eh, empezamos con, casi no había, o por aquí, que yo sepa, tacos de cochinita pibil. Ah, cara, eso sí, no, 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 no es tan común. Este, con una receta que nos trajimos allá de, de Mérida. Ah, ok. Entonces, este, empezamos con tacos dorados de cochinita pibil, y tortas de cochinita pibil. Y luego, ahí le metimos otros guisos, ya los más comunes, que de cebra, chicharrón, y que picadillo, y todo eso. Y me acompañaron mis hermanas, y mi esposa también. Este, era de lunes a, a domingo. Órale. Desde las siete de la mañana hasta las doce de la tarde, a los tacos. Y así nos levantamos la, la pandemia. Y pues la música, pues no, pues no había, y todavía parte del veintiuno, y, pues, su madre, ¿no? Bien flojo, ¿no? Sí, y pues ya ves hasta cuando entramos a la, a la escuela también, ya está a mitad del, del veintiuno por ahí. Bien flojo, para todos. Y este, no, pues y seguimos en los tacos, y, y hoy, pues no, pues ya, entonces ya yo decido, este, de repente salían chambitas ahí por fuera, y, pues ya yo decido juntar aquí a, a mi cuñado, Gil Alemán, en el brillito. Mi compadre, Chopo Güero, el acordeón. Chopo Güero. Este, primo David Tierra Negra, el baterista. Y este, a, en ese entonces a, a este Paco Lugo, le hice Pacorro, que tocaba el saxofón con los, con los ramositos desde el inicio. Hoy hicimos ahí un cuadrito, y empezamos a chambiar, empezamos a chambiar, y pues sí le gustó a la gente, y, y no, pues empezamos a agarrar chambita, chambita, y, este, pues ahí fue cuando yo decido también de comentarle a los primos, o sea que, pues yo hasta aquí, voy a empezar a trabajar, y, oye, pues ese de hoy, pues empezamos a chambiar, pero ya, ya el nombre lo cambiamos como, o lo cambié como, Jaime Hernández y su dinastía Tierra Negra. ¿Cómo se llamaba tu nombre anteriormente? Cosecha Norteño. Cosecha Norteño, ok. Sí, pues está muy arraigado a eso, va, pero ya mejor por tu nombre, va, Jaime Hernández. Sí, ya, este, ya, pues, a mí le puse Jaime Hernández y su dinastía Tierra Negra, y así está registrado, y, y a chambiar. Creo, creo que está disponible el nombre, por si, por si lo quieres registrar, compadre, el nombre de, de Juan Carlos, este, y, y Juanito García. No te creas, no te creas, no te creas, no, 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 no te creas. No, pero, digamos que el nombre vende mucho, pero a mí me da mucho gusto, compadre, personalmente, que tú quieras, Jaime Hernández, o sea, no, no usas ningún atajo, va, como quien dice. No, 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 pues. Ningún atajo. No, no, pues, este, digo, con la, con la pura música que uno, este, interpreta, eh, pues a la gente le, le ha gustado, le ha gustado, y, a lo mejor ahorita nomás se queda dinastía Tierra Negra, a lo mejor quitamos a Jaime Hernández. Sí, ¿verdad? Pues sí. Pues sí. Pues sí. No, no, pero malamente, porque muchas veces así le hace, ¿verdad? Usan los nombres de los viejones. Sí. Y descansen los dos viejones para vender conciertos, para vender tocadas. Sí, digo, no, no, pues, por nuestra parte, este, decidimos, o muy bien decidimos, o sea, no, no, meternos a veces en tanto lío. No, pues, no, pues, nomás haces tu trabajo y, pues, que la gente te vaya conociendo por, por quién eres, obviamente, y también, pues, vas abriendo tú, tu propio camino. Camino, sí, sí, pues, tú vas labrando tu camino, porque, pues, bueno, quién sabe, a lo mejor sí va a haber, a lo mejor sí hay otro, otro homónimo ahí que diga Jaime Hernández. A lo mejor sí hay otro. No, sí, sí, ahí sí debe haber. Sí, claro, no lo digo. Pero, entonces, digo, bueno, pues, ya tú lo vas forjando y poco a poco tiene que ir abriéndose paso y haciendo camino, este, y, pues, que te vayan conociendo por ahí. Ok, porque también, digo, a mí mucha gente me conoce porque, ah, Jaime Hernández, el de Carlos y José. Sí. Ah, tú eres Jaime, el de Carlos y José. Y Jaime era el de Carlos y José. O, ah, Jaime que anduvo con don Carlos. Entonces, pues, es Jaime Hernández, el de Carlos y José. Ajá. O Jaime, el de fulano. Pero, pues, digamos, que si la gente no te conociera, este, van a decir, Jaime Hernández, pues, ¿qué tocará? Exactamente. ¿Qué tocará? Caetes, Ramón Ayala. ¿Quién sabe quién será? Yo qué sé quién será. Entonces, si tú usaras un nombre, digamos, como la sombra de este grupo, pues, de Bolón, ¿verdad? Bien fácil. Sí, Jaime, el de Carlos y José. Y lo que ha desaparecido, pues, mejor, pues, algún. Pero, o sea, fíjate, compadre, ahí me da mucho gusto porque no conozco, creo que no hay ningún grupo que tenga ese, esa música. La música que tienes tú, este, ese repertorio, el timbre de voz, o sea, yo cuando me puse a oír tus videos en vivo, este, me remonto a esa época de Carlos y cuando estaban vivos los viejos, o sea, tienes esa esencia que ya ni un grupo te la da, ni un grupo que se llamen como se llamen, o sean hijos o nietos. Entonces, nadie tiene, nadie tiene esa esencia que tienes tú, compadre. Pues, digo, lo digo personalmente. Digo, no sé, yo agradezco, digo, gracias a Dios y es un honor el, el tener, o que me hayan dado, que me hayan nacido con, con ese timbre o con, con ese estilo. Digo, digo, pues, bueno, el estilo lo agarré porque siempre me ha gustado, pero, a lo mejor puedes agarrar otro estilo, pero, pues, a lo mejor no traes el mismo timbre. Entonces, digo, pues, y aquí soy, pues, ¿pa' qué me muevo? Así es. ¿Pa' qué me muevo otro? Y he cantado, por ejemplo, me dicen, oye, una canción de, vamos a cantar de Invasores. Ay, pero, pues, sí, sí, no sigue como Invasores. Sí, como. No, pues, sigue como Carlos José. Habría que hacer la cara ahorita, compadre. Porque eso, oye, pues, la muestra. Pues, no cantas como Lalo Mora, no cantas como, ni, como Nano, no cantas como nadie. Exacto. Pues, no, pues, no. Y si hay canciones que, que hayan grabado Invasores y Carlos y, y, y yo la canto como. Como tú eres. Como tú eres. Cantas, más de cadetes, por decir así, que digo que, por ejemplo, Las Tres Tumbas. Claro. Pues, cadetes tiene su estilo. Y yo la, yo la canto como el estilo de Carlos. También la grababa Carlos y José. Carlos y José. Tiene estilo diferente, sí, cierto. Sí, yo te digo, o sea, hay canciones que yo estoy, y la cantas y, pues, yo la canto igual. Ajá. Y a lo mejor puede ser en diferente tono y diferente estilo de música, diferente fraseo que tú quieras. Pues, sale igual como Carlos y José. Claro. ¿Cómo le cambiamos la voz? Ya está bien, bien arraigada tu estilo. Puedes cambiar la música a lo mejor. Sí. Pero, pues, la cantada sigue siendo la misma. Pero, te soy honesto, o sea, no conozco ahorita un grupo que, que haya llenado ese hueco que dejó Carlos y José. O sea, lamentablemente, no hay ningún grupo que se le parezca actualmente el timbre de voz, la esencia, ese. Es que esos puros corridos, puros así norteñitas, no hay quien tenga ese estilo. Oye, y te vuelven a pedir las mismas y las viejas. Otra vez. Oye, sí, oye, corridos viejísimos. Sí. Te piden corridos, y dices, ay, sí sé cuál es. Y bueno, un pedacito, porque a lo mejor no completo me lo sé, pero. Y no, con él la gente queda contenta. Sí, sí, sí. Y hay corridos, no, mañales. Y donde es esto, uy, se oían las voces bien, ¿sabes? Desde entonces. Sí. O sí, pero esos son los buenos, los corredazos esos. Y más cuando vas así a una parte donde hay gente ya grande. Sí. Oiga, amigo, la canción de fulano. Sí. Y usted debe saberse el corrido de fulano. Y usted, ay, pues, a ver, te ponen aprieto. Sí, ¿no te han pedido la de El Nuevo El Burro de Amor? Sí. O La Mata de Sandía, de los primeros discos. No, tío, La Mata de Sandía es muy pedida, esa. Y la que grabamos nosotros en sesión, en vivo, la de Sucedida en un pandeón, a veces carácter no la piden. Sí, tira el ramo de flores. Y esa la canta Luis Julián, creo, también. También, Sucedida. ¿No hace el mismo estilo? Diferente, diferente fraseo, diferente, todo diferente. Diferente, tonos y todo, o sea, bien diferente y se oye. También hay un corrido que me gusta mucho que se llama El Zorro. El Zorro. El Zorro. ¿De aquí de Monterrey es el Zorro? Sí, Gavino Barrera, con el estilo de Carlos y José, este, Laura Iracheta, algo así. Laura Iracheta, la que, muy sonada, la que mataron acá en la punta de la loma. Exacto. Sí, son corridos muy bonitos de, que nadie ha grabado, no sé, Carlos y José. O sea, sí, bien bonitos. Y son historias, ¿verdad? Historias. Como para, y luego actualmente estás grabando, ¿qué te dedicas actualmente con la agrupación? Sí, pues ahorita, mira, estamos preparando unos temas también para hacerlos en live. Este, para tener ahí materiales para la gente, es que ya no está pidiendo, pero a veces hay muchas cosas en la cabeza y quieren, queremos hacer todo a veces y no, no podemos, pero, no, hay poco a poco. Poquito, poquito, sí, poquito, te digo, vamos despacio, pero a paso firme. Y te digo, pues también los compañeros, pues también tienen otras ocupaciones, otros, este, otros trabajos que a veces batallamos en coincidir. Sí. Para un ensayo, para un ensayo, porque uno tiene compromiso para acá, otro para allá y, este, pero tratamos de, de, aunque sea por una vez por semana, juntarnos y, a veces juntarnos, simplemente hacer una mesa redonda y, oye, ¿qué nos falta? Oye, ¿qué hay que hacer esto? Oye, una comidita, oye, ¿qué opinan? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué no hay que hacer? Y, o quitar lo que, que son, que se vea mal. Porque a veces, oye, estás, estás trabajando y le dicen, oye, no, es que eso no lo vamos a hacer. Y le vamos a juntar, es que esto no lo debe ser, es que no lo vamos a hacer esto, es que esto sí, o es que esto es lo otro. Entonces, para, una vez de perdido por semana, nos juntamos para vernos y decirnos a ver qué es lo que nos falta. Que hay que mejorar. Claro, bastante. Porque, para mejorar es a cada rato, es darle más para avanzar, 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 no para atrasar, pero sí, este, sí, es, es bueno eso de, de que te juntes y que, a ver, da una ensayadita para ver, que no se, desempolvarle, porque a veces te quedas con los mismos, con los mismos, oye, te piden la otra, ay, pues no la traigo porque, porque, pues no, sí la traemos en la cabeza, pero no la traemos ensayada porque, X cosa. Sí, fíjate que, actualmente, los músicos no quieren ensayar, ¿te has dado cuenta de eso? Sí. No quieren ensayar, quieren ensayar ya en el evento. Sí, ya de arriba, sí, tacanijo, ¿no? Y esto, digo, son cosas que, pues, profesionalmente se ven mal, ¿cómo va a estar ahí arriba, este, sacándola ahí de la manga que sí, que no? Y te digo, pues para uno que interprete ese tipo, al menos nosotros ese tipo de música, o sea, hay que tener respeto porque, oye, te piden una canción por decir y, y si tú, pues la vas a sacar ahí, media sí, media no, pues mejor, mejor no, porque, ¿no? No, en vez de hacerla bien, lucirla bien, la vas a lucir mal, mejor, mejor, mejor para la otra. Sí, sí. Y ya te la traes de tarea. Así es, y muchos músicos ahí tienen que ensayar, pero lo que me da curiosidad, compadre, bueno, mi compadre Hombreo Trejo, el de carácter norteño, él platicó que los pone a ensayar una vez por semana, órale, y ensayar, y ensayar, los trae en frega. Sí, escuela vieja, ¿verdad? De la música. Y aparte es que, eso es lo que debemos hacer todos, claro, todos, porque a veces lo dejas, no, hombre, ya estamos trabajando, pues sí, pero no es nomás estar trabajando, sino que también a la gente, que le vas a, hay que sorprenderlos, ¿verdad? Exacto, con algo nuevo. Le vas a dar con algo nuevo. Compadre, ¿actualmente tienes trabajo en Estados Unidos o todavía no? Fíjate que, este, yo, yo con ellos, con Carlos, visé cuatro veces, cuatro años, y pues hice muchas, muchas amistades, mucha gente, este, de negocios y empresarios, de claro, pues que sí me han hablado, pero ahorita, pues estamos viendo lo de las visas, y sí, sí hay manera de, este, digo, gracias, nunca hemos tenido un mal récord, siempre, todos hemos visado, y todos tenemos buen récord, y, pero estamos, estamos viendo viendo, viendo eso, yo creo que próximamente, a lo mejor para el otro año, vamos a tratar de, de meter ahí, papelería para, a ver qué se puede hacer, porque sí, hay gente que, pues nos está, y, ¿cómo vamos? ¿Cómo vamos? No, no, pues, pero nada, poco a poco, te digo, hay muchas cosas que hacer de aquí también, primero aquí, y luego ya, pues, vamos a echar una visita para que la, Sí, compañero, precisamente va a decir, visas reprobadas. Ándale, tienes que salir un meme. Como el meme, visas reprobadas. Visas reprobadas. Bien reprobados. No, pero fíjate que ya, ya se gana el doble o triple, ¿verdad? ¿Tú te has dado cuenta de eso? Sí. No, pues, que no creas, hay de todo también, a veces muchos contamos las buenas y no contamos las malas, sí. También está el casino, ahí, los apuestos. Sí, hay de todo, sí, nomás que, a veces nomás pones que, que te fue bien, pero. No pones que no, hoy no hay dinero. ¿Cuánto has perdido? Sí, hoy no puse, hoy me tocó poner de mi bolsa. Pasa muy seguido. Sí, no, sí, sí pasa, pero, o sea, es parte del show. Parte del business. Entonces, oye, Jaime, podemos echar un palomazo para, para que la gente pueda oír tu voz y te puedan identificar como ves. Órale. Le dijo, ¿cuál te era buena? Este, la que tú quieras. No sé, compadre, ¿te acuerdas la de, la, no sé si ha sido, ha sido la de, murió mi padre, se vea. El pie del árbol. ¿Sabes por qué, compadre? Porque pasa mucho que cuando, cuando, cuando toco temas muy, muy comerciales, las agarra de bolón en el, el, el YouTube y me las tumba. Ah, sí. Entonces, ni para qué la grabamos y no, no van a pasar. Sí, iba a decir que los derechos. Sí, de bolón te parece, entonces, si es música menos conocida y chida. Menos conocida. Pues, jala, va. Sí. O la de, no sé, la que tú quieras, este, puede ser, es aplaudible, el ambiental. Aquí me voy a estar. Al pie de este árbol, y desde entonces, ese árbol se secó. Murió mi madre, no mi padre. Murió mi madre, ya se me acabó el orgullo, muerte tirana. Murió mi madre, te llevaste lo que era tuyo, y me dejaste en el mundo a padecer. ¿Qué? Hay una, una altita. Altita. Al pie de un árbol. O la otra. ¿La mata de sandía? No, está claro. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Esto se ha de un árbol. Voy a cantar un corrido Con muy triste melodía De un terrible asesinato En la mata de sandía Veinticinco de noviembre Que todos recordarán Treinta y sis tengo presente Municipio de Terán En el rancho celebraban Un baile con coleaderas Y a las doce no esperaban La terrible balacera A Gabriel Ramos mataron Con un tiro de pistola En el pecho le pegaron Y ahí se formó la bola De pronto sale Luciano Hijo mío ¿Quién te ha pegado? No acabo de preguntarle Si él también quedó tirado Lo llevaron a Terán Para hacerles la autopsia Los pasaron para el llano A velarlos otro día Jómez, Cervando y José Daban su declaración Hoy se hallan arrepentidos Al verse ella en la prisión Su pobre madre lloraba Lloraba sin compasión Al ver a su hijo y su esposo Que lo llevan al panteón Ahí nomás Una otra sandía Un rolón De las primeritas que grabaron Nunca los he gozado Sí Oye, ¿te acuerdas del corrido? Ah, aquí lo tengo en la mente Espérame, déjame acordarme un poquito Ah, a ver Eh, ¿cuánto te iba a pedir? Compré, yo la tenía aquí Pero se me acabo de olvidar Una matona Eh, bájate de ahí, chiquitín Bájate de ahí Otra buena Así no están conocidas Otra, como la valla Ya me acordé Soy de Terán Soy de Terán, está bueno Yo también soy de Terán Sí, también soy de Terán Al cantar una canción Mi tierra no he de negar Porque tengo condición Se los voy a demostrar Alegre de corazón Yo también soy de Terán Del pueblo de los alegres Y muchos conjuntos más De los que han tenido fama En el arte regional Ese recuerdo no muere Ni el tiempo lo ha de borrar El acordeón y guitarra Orgullo de los de allá Y los hombres por las damas La vida pueden jugar Echando mano a sus armas Ya sea pistola o puñal Tiene caballos Tijeros Y gallos para pelear Y uno que otro Pistolero Porque de veras los hay Y si es parejo El terreno no más No se han de rajar Viva general Terán Pedazo de nuevo león Hacienda de soledad Donde tu educación Se perfuma con azar De sus naranjos en flor Es mi pueblito querido Que nunca lo he de olvidar Ay les dejo este corrido Si así lo quieren llamar Y con orgullo les digo Yo también soy de Terán Ay no Debes o menos compadre Te compadre Fíjate que ese corrido Está bien bonito Pero muy poco lo tocan No Muy poco lo tocan La verdad Te soy honesto Muy poco lo tocan Me incluyo yo Me lo han pedido en eventos Y Ay güey Pero está con ganas Un corredazo de los De orgullo Si lo que dices tú O sea Es que no todos Todos tocan lo más comercial Claro Que flor de capomo Que Amores fingidos Amores fingidos Chubasco Chubasco Las cosechas Hacen 4 o 5 Y también El Osoya del Bañil Capitán Fantasma La Mampola De los corridos últimos Este La Cuerba de la Petaca El Odio de los Hermanos Son De las que Esas nunca pueden faltar Siempre Este Santos Cantú El Quemador Silva Sánchez Este Los Dados Cargados Dados Cargados A un lugar clandestino Abrazio Aguirre Invitaban A una jugada De dados Que le tenían Preparada Tal Tita Ya está en La Mayor Aquí lo tocan en La Mayor En La Mayor El original A su máquina Más arriba todavía La de Morios fingidos También está en La Mayor También está en La Mayor También el Chubas No El de Capomo Está en Solo Capomo Sí El de Capomo Este Muchos temas muy bonitos Que la verdad Este Son clásicos De La Mayor Nunca faltan Digo El Odio a Sus Hermanos También está bueno ¿Sabes eso? Sí Re Ok De niños bien Se miraron De grandes Ya no fue igual Pedro Se hizo Traficante Y Juan De la Federal Hermanos De padre Y madre Se odiaron Hasta el final ¿Y esa está más alta La segunda? Sí 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 Esa va como Como Octaviada Octaviada Sí Yo nada más ahí como que la pinto Pero no Cuando la hice a Choco Y dije Ah cabrón A ver cómo Escúchala A la madre Está bien Octaviada Está bien Octaviada También la de Sucesión También está Octaviadito Así está Bailando su caballo En la tumba de Anselmo Se hallaba Pedro Junco Cuando llegó Rosendo Como lo hacía Seguir la cruz tirada En las patas del cuaco Sintió hervirle la sangre Retira tu caballo De esa tumba sagrada Y vémelo contando Sí Muy complicada De cantar sus canciones ¿Cómo puede tener? El callo bien bonito Sí Tío Qué raza que dice Ay bueno Está bien pasado No le ha ido a la entrada No le ha ido a la salida Sí Está medio Medio atravesado La de eso La de Voy a ver La de la historia De unos hechos La de El soldado ¿Soldado? ¿Te acuerdas? No lo sé Tormenta del desierto Si supieras papá Lo infeliz que me siento De la guerra infernal Tormenta del desierto Pienso en ti y en mamá A cada momento Quienes llorando ¿Dónde estás? Porque piensan Que he muerto Pero eso empieza ¿Cómo empezaría a decir ¿Qué trosta? Sol Sol No vale Así empieza Así empieza Si supieras papá Lo infeliz Lo infeliz que me siento Tú me quisiste dar Lo que yo no he pedido Me ayudaste a forjar Me ayudaste a forjar Con tu amor Mi destino Trajiste a forjar Trajiste a nacer Yo sería muy feliz Yo sería muy feliz Si viviera contigo En ese hermoso país En ese hermoso país Que es México lindo No tendría que matar No tendría que pelear No tendría que buscar Lo que nunca he perdido Si supieras papá Lo que sufre un soldado No tendría que matar Algo que yo ni pedí ¿Y ese hijo estuvo bien? ¿O sí? No, sí regresó Pues medio chisqueado Pero sí Ahí está en el valle Es que la guerra La guerra te cambia de engacho No, sí El madre Espérate güey ¿Qué tienes? Sí, por las malas Espérate güey Cálmate Aplácate Sí Sí, se pone Qué triste, ¿no? Sí, pero está Está cabrón Lo bueno que volvió Sí, lo bueno que volvió Con vida Pero la guerra Te deja secuelas Sí, cómo no Sí, sí, sí ¿Pues tú dices compare cuál? Compare, ¿no? Pues ya por último Una canción que a mí me guste mucho Pues te voy a pedir la de El Labón por el Labón ¿Se podrá? Oye, no, no Una pregunta Una pregunta ¿Cómo se vería con tu voz Un tema que tú quieras De invasorios o de cadetes Que tú quieras Pero con tu voz La que tú quieras Que no sé de qué los hijos Nada más para pasar la cala Para que la gente Se dé una idea Se dé un kimono La que tú quieras Que tengas así Ensellada Una básica Una básica A ver La voz es celebrada Y la tira en el cuello Porro Oye, es tipo cadetes Sí, sí Sí, sí Pepito tenía un caballo Que nomás se lo montaba Todos los días muy temprano Lo bañaba y lo ensillaba El baño de puro gusto Se paraba y relinchaba Qué rechulo animal Colaba como una fiera Del porvenir a San Juan Dejó gente la miseria Vamos a grabarla bien esa Sí, oye Fíjate que Ese nunca la grabó Carlos y José ¿Verdad esa? No Oye, pero sí suena bien Sí, pero sí Sí, con ganas Sí, porque Sí le queda De la arena hasta Terán Jamás perdía una carrera Ay, qué rechulo animal Corría como una fiera ¿Cómo pesa pluma o qué? ¿Cómo pesa pluma o qué? Dele Peso menos Este, no Se da con ganas Digo Sale ahí también Laurita Garza Nada más A orillas del río Bravo En una hacienda escondida Tú no te puedes casar No decías que me amabas Que era cuestión de esperar Tú no vine a despedirme Emilio le contestó No sabía que estaba armada Y su muerte muy cerquita De la bolsa de su abrigo Sacó una escuadra cortita Con ella le dio seis tiros Luego le mató Laurita Oye, sueña con ganas Nunca Nunca me lo imaginé Pero Yo soy de Pero como que Si los hubieran grabado Carlos Tierra Negra A lo mejor hubiera hablado Se daban un marazo también con él Sí, tío Hubiera jalado Hubiera jalado con ganas También con ¿Quién es la de Concha del Alma? La grabó Invasores Lalo Mora Lalo Mora la grabó con Luis González Carlos también la grabó También, sí, verdad Sí, sí Es diferente Es más, se empieza con pura voz Concha querida Está en simul Sí, es Porquita Concha querida ¿Por qué estás tan confundida? Concha del alma Deja de tanto llorar El año que entra Prestándonos Dios Licencia Concha del alma Nos iremos a cazar Y a los pajarillos cantan Ya viene alumbrando el día Y a los pajarillos cantan Ya viene alumbrando el sol Y yo te digo Levántate Concepción A echarme unas gordas Que esa es tu obligación Y a los pajarillos cantan Ya viene alumbrando el día Y a los pajarillos cantan Y a los pajarillos cantan Ya viene alumbrando el sol Y yo te digo Levántate Concepción A echarme unas gordas Que esa es tu obligación Y también diferente cantada A los invasores Sí, nada que ver Nada que ver Los invasores no sé Que tono la canten Y creo que también Nací de mol Pero balseada Pero balseada Ya ves que Carlos Concha querida Concha del alma Está más abajo Está más abajo Y aparte este Balseada Sí Y Carlos siempre metía El fin Más alegre Polca va Sí Es también la de Gabino Barrera También la de Máquina 501 Máquina 501 La canta igual Sí También la de ¿Cómo se llama? La de Modestadía También la grabó así Ah, sí Un domingo Hasta parece que van Bien hechos madre Sí Un domingo Amo de este Encontré Por las calles Nucidas De Iguala Y mi hijo Me vine a pasear En un tren Desde Tepecala Esa es la que grabó Alegres Pero balseada Balseada, sí Y todo lo que haga en fa Así es De hecho creo que Carlos y José Creo que la grabó En un fa sostenido Me parece Sí, porque creo que Trae una Sol bemol Sol bemol No suena Sí, no suena ni en igual No suena ni en sol Ni en fa Ni en fa Sí ¿Por qué tiene la cosita? No, la cosita No, no No te da el tono Tiene un sol bemol Sí Es en sol Con solo verte Con eso estoy muy contento Con solo verte Se acaba mi sufrimiento Dime morena Si sientes lo que yo siento Dímelo pronto Tú conmigo eres feliz Es un temazo ese La cosecha Que nada más Con Carlos y José Con nadie más Ya sé La cosechita Que te iba a decir Oye compadre Una cala ¿Te sabes Piezas de cantina? Si no Un capricho mío Comadre Nada más así cantadita Creo que está así de mole A ver No te preocupes Fácil Fácil No te preocupes Mi amor No te preocupes Mi amor Es verdad La voy a ver Es verdad Que ella fue Toda mi vida Sé que sigue Tan hermosa Sé que sigue Tan graciosa Pero es solo Su envoltura Y en la tienda Dentro de la zona Me dicen que es una diosa La gran reina La gran cosa Pero aunque sigue Tan divina Será siempre Una Qué curioso ¿Se sale? Está buena la canción Se sale Este A ver Maquillaje granel Usaba diario A ver Maquillaje granel Usaba diario Y vendía su piel A precio caro De las ocho A las diez En una esquina Era joven y fiel En plaza En plaza Vendedora de amor Ofrecedora Para el mejor postor De su tonada De su tonada A platicar De toda la música Que se pueda Platicar contigo Jaime Te agradezco bastante Que hayas venido aquí Muchas gracias Gracias por la oportunidad Aquí estamos A la hora Oye compadre Se me empezó algo Por ahí Que quieras comentar Lo que tú quieras No compadre Pues yo creo que Es todo Ya si Si quieren saber más Ahí nos Nos vuelven a invitar Estás solito en facebook Por Como Jaime Hernández Si Estamos en facebook Como J.H. Y su dinastía tierra J.H. Y el personal Es Jaime Hernández Jaime Hernández Ok compadre Y actualmente Pues trabajan Aquí en México Si Aquí estamos Aquí en México Estamos aquí trabajando Este ¿Ya han ido afuera Todavía no? Si Si gracias a Dios Si hemos salido Aquí a la república mexicana Este Hemos salido aquí Últimamente Fuimos acá Para el estado de Guerrero Para San Luis Y Que es lado de Victoria También Reynosa Todo eso Hemos andado Aquí en México Gracias a Dios Que chulada compadre No pues te agradezco mucho Que hayas venido aquí A mi negocio compadre Ahorita voy a hacer un live La gente lo va a ver Un poquito antes Pero un live Para que Para que espere en la entrevista Dale Bueno compadre Cualquier cosa Aquí estamos a la orden Ya está Enhorabuena En tu programa Que Que te vaya muy bien Y que Haya más seguidores No compadre Yo encantado De poderte recibir De que tú hayas venido aquí Es un privilegio para mi Y esperemos En un futuro compadre Verte en lo grande No no Yo espero que si Esperemos que si Dios te oiga No va a pasar En el apoyo a la gente Va a pasar compadre Bueno compadre Ahí quedo Muchas gracias Por la entrevista Estamos Muchas gracias Para ti Ahí está Excelente